Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo de cómo me preparo yo la piel, ahora mismo que tengo la piel un poquito más seca. Yo la verdad es que no sé qué pasa con mi piel, bueno sí sé que pasa, también pasa los años, es lo que pasa. O sea, yo hace unos años tenía la piel bastante grasa también, me ayudó muchísimo la pérdida que tuve de peso, es importante, bueno, empecé a comer de manera más sana, perdí bastante peso, yo tenía muchísimos genes, ya os lo he comentado en otros vídeos, sobre todo por esta zona de aquí, en las redes me desapareció y poco a poco mi piel se fue normalizando, ya no iba siendo tan grasa, ya iba siendo más mixta, luego pasé por unos cambios también en mi vida y tal, cambio de vivienda y tal, la cosa es que mi piel se volvió un poquito más reactiva, el frío tampoco le viene muy bien, me salen brotes de dermatitis un poquito por el tema del frío y se me queda la piel muy seca, muy deshidratada también. Entonces nada, yo ahora mismo tengo la piel muy bien, la tengo muy normalizada, si es verdad que la tengo la zona T un poquito más grasa, solamente un poco, y el resto del rostro pues lo tengo normal tirando a seco. Entonces, yo ahora mismo lo que estoy utilizando es, estoy tirando mucho de aceites, cosa que hace unos años para mí era en pensar, voy a utilizar aceite en la cara, yo con mi piel grasa como voy a utilizar aceite. Entonces nada, pues quiero enseñaros más o menos la rutina que yo suelo llevar para hacerme el rostro, ahora mismo que tengo la piel un poquito más seca, yo no sé si también el cambio de la primavera ha ayudado a que mi piel esté un poquito más seca. Estos cambios, tan pronto hace frío como hace calor, tan pronto pongo la calefacción en el coche como pongo el aire acondicionado, entonces esas cosas se sienten. Entonces, el primer consejo que yo daría a una persona con piel seca, bueno y a cualquier persona, el primer consejo es que beba mucha agua. Yo bueno, ahora mismo llevo aquí, estoy grabando y tengo aquí mi botella, que llevo ya bebido esto desde esta mañana, este rato que me he sentado aquí, yo bebo muchísima agua y eso también ayuda muchísimo a la piel y al organismo, sobre todo por la mañana en ayunas, yo lo primero que hago cuando me levanto, una punta, es beberme un vaso de agua, si puede ser de un vaso de medio litro, mejor que mejor. Daros cuenta que pasamos muchísimas horas en ayunas, el cuerpo sin hidratarse y lo primero que tenemos que hacer antes de meter cualquier alimento es agua. Y dicho esto, os voy a dejar con mi rutina. Yo, lo primero que voy a decir que yo no soy especialista en nada, ¿vale? Yo simplemente os cuento pues cómo veo yo las cosas, por mi trayectoria, digamos por mi propia experiencia. Yo no soy dermatóloga, ni soy cosmetóloga, ni siquiera estetición, ¿vale? Entonces, ni maquilladora profesional, ¿vale? Pues nada, yo simplemente os cuento las cosas desde mi punto de vista. Y nada más, simplemente soy una aficionada al maquillaje, una aficionada a la cosmética y a la belleza, que me encanta este mundillo y nada, ahora sí que me voy a callar y os voy a dejar por cómo me aplico yo toda la cosa. Bien, pues primero que vamos a hacer, me voy con esta fienta porque me acabo de duchar y tengo el pelo mojado todavía. Entonces, lo primero, lo primero, siempre aplicar un tónico. El tónico es primordial, sobre todo si os acabáis de duchar para volver a restablecer el equilibrio de la piel y el pH. Entonces, yo estoy utilizando este de Berrocher, que es el serum vegetal, que es una loción tónica. Y me lo aplico con las manos, aplico unas gotitas. Este serum, como no sé, podéis apreciar un poquito, que no sé si se va a ver, pero... Es... no es líquido del todo, tiene un poquito de espesor. Entonces, yo lo que hago es que me lo aplico con las manos. Así evitamos la erosión de la piel con tanto algodón y también contaminamos menos. Yo la verdad es que me tomo mi tiempo para el tema de la rutina. Normalmente por la mañana. Prefiero madrugar un poco antes, si yo soy así. Y tomarme mi tiempo. Yo primero me hago mi rutina de tratamiento. Y luego ya después, bueno, me bajo a desayunar. Me visto, etc. Y luego ya me maquillo. Entonces, pasa un tiempito desde que me aplico todas las cosas, todos los tratamientos. Bien, ahora lo que voy a aplicarme es una especie de serum para el contorno de ojos, que es este de cafeína. Normalmente por la mañana, pues, me levanto con las bolsas un poquito hinchadas. Y este es de la marca The Ordinary. Y es cafeína al 5%. Yo, la verdad, es que no estoy notando nada. Lo estoy usando, lo estoy gastando. Me queda ya nada más que este culín. Pero no noto nada en especial, la verdad. Ahora, nada, aplico un poquito. Un poquito también en el párpado superior, porque siempre se hincha un poco. Ahora pasaría a aplicar el serum. Yo estoy utilizando por la mañana este serum de Ciaja, que es el de la línea de Acai Berry, que es antioxidante. Me encanta como huele este serum, se absorbe muy bien y me costó muy barato. No sé si llego a los 6 euros o una cosa así, muy barato. Y me lo aplico siempre del centro hacia afuera. Bueno, no sé, yo no soy experta en estas cosas, pero bueno, es mi manera de hacerlo, ¿vale? Que lo mismo no es la mejor forma, pero es la mía. Como veis, ya tengo la piel que se me enrojece enseguida, la tengo muy sensible en cuanto me la toco, pero eso va bajando. Ahora voy a pasar a aplicar el contorno de ojos. Yo estoy utilizando por las mañanas el de Sis Pela, que lo venden en Mercadona. Es un contorno de ojos muy ligero, que se absorbe muy rápido y deja la zona hidratadita. No es un contorno... si tenéis la ojera muy seca, hay contornos mucho mejores que este, ¿vale? Yo tengo la ojera normalita, simplemente lo que necesito, bueno, es hidratación y para el tema ya de las futuras arrugas. La piel siempre se va a tender a arrugar, pero si la hidratáis, pues siempre va a tardar un poquito más. Bien, ahora voy a pasar a ponerme la crema, que estoy utilizando también de la misma línea, la Sis Pela Diamond, que fijaos como la tengo ya. Le queda nada y menos, pero me encanta para por las mañanas. Es una crema también, igual que el contorno se absorbe muy rápido. Me hidrata lo que necesito en mi piel, aunque luego después voy a poner otro producto, que me acaba de dar el toque ya de hidratación. Deja la piel muy hidratada. Me la deja muy confortable, no me la deja grasienta. Y ahora cuando se me termine esta, voy a empezar a utilizar una que me compré de ciaja de caléndula, que el tónico me encanta y tengo ahí la crema para probarla. La compré hace unos meses y iba a ser la siguiente. Y bien, yo ahora lo que pondría sería el protector solar, pero bueno, como no voy a salir a la calle, pues lo vamos a dejar así. Y nada, voy a secarme el pelo. Y vamos a continuar con la rutina. Ahora paso a los labios, voy a utilizar este bálsamo. Es un bálsamo que lleva arnica, lleva manteca de carité y lo compré en ayer. En teoría es un bálsamo que vale para todos los sitios, todas las partes del cuerpo que tengáis, bastante reseca, las manos, los codos, las rodillas. Bueno, trae poquita cantidad. ¿Cuántos gramos trae? 6 gramos. Y a mí me encanta utilizarlo para los labios. Os voy a dejar abajo si queréis el enlace donde yo lo compré, que lo compré en ayer. Bien, lo siguiente, yo utilizaría un aceite, ¿vale? Este es el aceite de Rebox, de la marca Rebox. Os voy a dejar abajo en la caja de descripción un enlace a la reseña que tengo de este producto, que lo tengo puesto en Productos Estrella, ¿vale? Que es un producto que por lo que os cuesta lleva aceite de argan, ácido hialurónico y aceite de márula, que la verdad es que está genial. Y nada, voy a utilizar un par de gotitas. Lo voy a poner en la palma de mi mano. Y lo voy a calentar. Y ahora lo que hago es, una vez que lo tengo caliente ya, me lo aplico con las palmas de la mano haciendo presión. Sin frotar, sin arrastrar, simplemente haciendo un poco de presión en la piel. Bien, una vez que me tenemos puesto el aceite, voy a pasar a la base del maquillaje. Lo que va a hacer el aceite es ayudar a la base del maquillaje a que resbale un poquito más, a que se funda mejor con la piel y a que no se cuarte. Entonces yo voy a utilizar esta base del maquillaje, que es la que estoy probando ahora mismo, que es la Nude Liquid Powder de Belle, de la línea hipolérgica, la nueva que he sacado en el tono 02. Os estoy preparando una reseña sobre la base, ¿vale? Porque esta base me la han enviado desde Belle. Y os voy a hacer una reseña completa. Más estensa. Porque ahora mismo estoy de vacaciones y quiero enseñaros cómo funciona a lo largo del día en mi jornada. Bueno, yo me tiro 12 horas maquilladas cuando estoy trabajando. Y pues quiero que veáis cómo acaba el final del día. Bueno, entonces pues nada, voy a utilizar muy poquita base. Y voy a utilizar la Beauty Blender. La tengo humedecida con agua templada. He puesto, como habéis visto, muy poquita cantidad. No me va a cubrir bien del todo la rojera. Bueno, si pongo otra capa normalmente, yo usaría un corrector verde, que es el de Kryolan, que es el que estoy utilizando ahora mismo, para cubrirme lo que es la rojera de mi nariz. Pero ahora de eso no se trata el vídeo. Se trata pues de que veáis cómo podéis tratar una piel seca en vuestra rutina de maquillaje diario. Tampoco quiero que sea una rutina muy extensa. He vuelto a coger un poquito más de base para cubrir aquellas zonas, pues, que quiero cubrir mejor. Como veis el acabado, esta base tiene un acabado empolvado. Yo no diría mate, ¿vale? Podría decir semi-mate, pero tiene acabado empolvado. Y lo que hacemos con el aceite es darle ese acabado mucho más luminoso a la piel. El acabado luminoso yo pienso que es el que más favorece a una piel seca o deshidratada. Vamos a pasar al corrector. Yo voy a utilizar este corrector de Sephora, que me compré en el tono 26 Peach. Es un corrector que lleva aceite de aguacate, por lo tanto, hidrata bastante la ojera. Yo pongo un poquita cantidad. Este corrector se lo veo mucho a Marina Rosado. Marina, que te mando un besazo. Seguro que no me verás, pero bueno. Ella es una gran profesional, que os la voy a nombrar ahora en este vídeo también otra vez, porque estos truquillos los voy aprendiendo de ella y de sus tutoriales. Os recomiendo que os paséis por su canal, porque si os interesa el maquillaje vais a aprender muchísimo de una gran profesional. Os lo voy a dejar abajo, en la caja de descripción. Una vez que tengo cubierta la ojera, voy a utilizar un producto en polvo, que va a ser el único producto en polvo que voy a poner. Voy a poner este producto. Son unos polvos de Nars. Os comentaba lo de Marina, porque ella recomienda este polvo, que son los Crystal, en formato compacto. Como veis, los míos están rascados, porque es que no los acabo yo de encontrar el punto. Ya ella me comentó, porque yo la hice una consulta, me dijo que utilizara siempre brochas de pelo natural. Yo voy a utilizar esta de Sigma, que es la E40, ¿vale? Y la voy a aplicar solamente en la zona de la ojera. Porque esta zona, aunque tengáis la piel seca, el corrector, como gesticulamos, se puede llegar a mover. Y a cuartearse. Entonces, si lo sellamos, como veis, estoy dando toques con los dedos para eliminar las posibles arrugillas que se puedan quedar por el exceso de producto. Y nada, simplemente sellar un poquito la ojera. Estos polvos son súper finos. Y ahora los estoy utilizando para eso. Porque los tenía ahí y no sabía con qué brocha utilizarlo. Al utilizarlo con brocha sintética, que es muy fluffy, muy suave, no me cogía bien el producto. Y, pues, utilizando con brochas, como me dijo ella, de pelo natural, pues, le estoy sacando más partido. Para darle forma al rostro, yo la verdad es que tengo pocos productos en crema. Me tengo que ir haciendo con más, sobre todo en temas de bronceadores y de contorneadores. Ahora mismo, solamente tengo estos, que son de Kiko, de una colección. Me los compré de rebaja. En el tono... Es estropa en Skull. En el tono 01, light to medium. Y lo que lleva es un iluminador y lleva un bronceador. El iluminador no me acaba de gustar mucho porque lo veo como que me parchea un poquito. Pero el bronceador sí. Lo voy a coger con la misma Beauty Blender para darle un poco de forma al rostro. Y ya os digo que me quiero hacer con alguno... Con alguno, no sé, si me queréis recomendar algún bronceador o contornador en crema que os guste, que os funcione bien, que no parchea. Porque ando a la busca de captura de ese tipo de producto. Ya que mi piel ha cambiado tanto, pues... Nada, simplemente le voy a dar un poquito de... Podría cogerlo también con una brochita, pero bueno, ya que tengo aquí en mano la Beauty Blender, lo voy a utilizar con ella. Ahora pasaré al colorete. Con los coloretes me pasa lo mismo, solamente tengo en crema. Tengo estos dos productos. Que este me entró en una Lip Motley, que es de la marca Kiss & Smint. Es en el tono Santorini, que es un color así naranjita. Y luego tengo este otro producto que vale tanto para labios, creo, como para mejillas. O no sé si solamente de labios, pero bueno, yo también utilizo las mejillas. Este producto de aquí también lo regaló mi sobrina, de Sephora, en el tono número 02 Cotton Candy. Y es un rosita así que es el que voy a utilizar ahora. Me lo voy a aplicar, a grosso modo. Y ahora con los dedos voy a difuminarlo. Le da un rosado bastante curioso a la mejilla. Sin ser una cosa exagerada. Que en cámara la verdad es que no se nota tonta. Pero vamos. A simple vista. Y ahora pasaríamos al iluminador. Como iluminador en crema, yo tengo tres productos. Bueno, tengo el que me viene aquí. Tengo esta mini talla del Opal de Beca. Que compré en Sephora. Que entraba el Opal en polvo, que lo uso también mucho. Y este. Y luego tengo el de MAC. Es un cream color base. En el tono Shield. Y este fue una recomendación. De mi querida Esther de Gotti Makeup. Esther, que te mando un besazo. Que bueno, es que me da pena usarlo mucho por no gastarlo. Porque bueno, es un producto que tampoco es que sea muy barato. Pero es el que voy a utilizar ahora. También se lo veo mucho a Marina. Y lo voy a utilizar con los dedos. Para que la piel, más o menos, sea una piel jugosa. Lo coloco en el alto del pómulo. Y me meto un poquito en la mejilla. Me gusta meterme con el iluminador en la mejilla. No sé. Me gusta el efecto que queda. Un poquito en el arco de cupido. Y ya me pongo un poquito en la punta de la nariz. Y lo que es el maquillaje de base. Ya estaría todo. Tengo unos pelos. Me las acabo de secar con el secador. Y así a grosso modo. Y tengo unos pelos. En fin. El último paso que yo haría. Es fijar lo que es el maquillaje. Para que a lo largo del día. Bueno, pues no se mueva. No se enlaja cartones. Y así hidratantes. Tengo en este caso estos dos productos. Por ejemplo. Tengo el Hanover de Too Faced. Esto también lo compré en Sephora. Esta es una mini talla. Hay botellas grandes. Creo que este me costó 17 euros o algo así. Pero más o menos de mismo precio. Tenéis el de MAC. Que es el Fix. El Fix Plus. ¿Vale? También hay uno que es hidratante. Que este va a ser el próximo que me compre cuando gaste este. Esta es la bruma fijante normal y corriente. Que es la que voy a usar ahora. Esta por cierto huele a coco. Y sé que de MAC también han sacado algunos con aroma. Y es que huele tan bien. Bien. Ya habéis visto como me he preparado la piel. Tengo que deciros que bueno. Me he desmaquillado después. Estaba en otro vídeo. Con una paleta que... Bueno. Tengo por aquí todos estos dos manchados. Ya os contaré. Y nada. Básicamente lo que os he comentado en el vídeo. Mucha hidratación. Usad aceites. Porque los aceites para una piel seca. Para una piel deshidratada. Son nuestros grandes aliados. Incluso para una piel grasa. También hay aceites que ayudan. Como por ejemplo el aceite de yoyoba. Ayuda a normalizar la piel. A que la piel... Las zonas grasas no sean tan grasas. Ni las zonas secas sean tan secas. Entonces te ayuda un poquito a regular. A regular el sebo en la piel. Daros cuenta que el sebo. Es algo que la piel produce de forma natural. Para defenderse. Entonces. Yo en su día abusé muchísimo de productos astringentes. Y eso lo que me hizo pues. Era. Cuanto más le daba la piel. Digamos que es muy exigente. Contra más le dé. Más pide. Si tienes la piel grasa. Contra más productos astringentes le metas. Más grasa va a expulsar. Porque se va a defender obviamente. Y más productos astringentes le vas a poner. Entonces una piel seca. Pasa un poco yo también lo mismo. Pero bueno. Ya no es tan malo. Una piel seca. Contra más hidratación le des. Más hidratación te va a pedir. Pero que eso también es bueno. Entonces nada. Yo que sé. Son paranoias mías. Ya está. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que no os haya hecho muy pesado. Y nada más. Que nos vemos en un próximo besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!